ahora vamos a empezar con la parte cuantitativa la primera parte que vamos a ver es la de relatividad por supuesto que no lo vamos a ver en profundidad para eso tenemos ya la lista de vídeos que recomiendo de la parte de electromagnetismo en la última parte de electromagnetismo es relatividad siempre nos estamos refiriendo a relatividad especial así que para ver relatividad especial en profundidad dejo en la descripción la lista de vídeos de electromagnetismo sólo la sección de relatividad especial así que vamos a empezar con las cuestiones principales de relatividad especial los dos principios el primer principio es el principio de relatividad y después tenemos el segundo principio que es que se es una constante se es la velocidad de la luz entonces qué nos dice el principio de relatividad nos dice que las leyes de la física son igualmente válidas para cualquier sistema de referencia inercial cuando hablamos de sistema de referencia inercial es cualquier sistema donde la primer ley de newton la ley de inercia se cumple cuál era la ley de inercia que los objetos se siguen moviendo en línea recta a velocidad constante a menos que actúe una fuerza externa o también pueden estar en reposo estamos dejando fuera la definición de sistema de referencia inercial de relatividad general que tiene que ver con cuerpos en caída libre eso acá no nos va a importar no lo vamos a tomar para el principio de relatividad lo único que nos importa es que las leyes de la física se aplican tanto en un sistema de referencia que se mueve a velocidad constante como otro que está en reposo uno puede demostrar que si uno tiene dos sistemas de referencia que son inerciales entonces uno de ellos se mueve con velocidad constante en relación al otro y viceversa y también uno puede ver que si uno tiene dos sistemas de referencia donde uno se mueve con velocidad constante con respecto al otro entonces van a ser inerciales es decir se va a cumplir la primer ley de newton a partir de los principios uno obtiene las transformaciones de Lorentz algo muy importante en realidad especial ya que nos dice cómo transformar coordinadas de un sistema de referencia a otro que se mueve con velocidad constante es decir entre dos sistemas de referencia inerciales entonces nosotros tenemos acá S un sistema S' otro sistema este se mueve a velocidad B con respecto a S y es una velocidad constante que si uno está parado desde S' uno vería que S se aleja con velocidad menos B para el otro lado hemos puesto nuestras coordenadas de modo que el movimiento sea sobre la dirección X o X' lo tenemos alineado y también en cada sistema referencia tenemos nuestro reloj que va a dar cuenta de nuestra variable temporal T y en este caso T' y lo que hacemos es que sincronizamos los relojes de cada uno de modo que cuando X sea 0 y X' sea 0 es decir cuando estén los dos pasando por acá el tiempo el reloj para ambos sea T igual a 0 es nada más que una forma de sincronización para comparar relojes relativos ahora supongamos estamos en S que está quieto y ocurre un evento en un lugar X, Y, Z y tiempo T esto es un evento por supuesto que estas coordenadas son para S la pregunta es ¿cómo las ve S'? bueno las transformaciones de Lorentz nos dice eso ¿cómo sería esto visto desde S'? uno tendría coordenadas X' Y' Z' T' pero si uno quiere saber cómo se escribe esto en términos de las de S bueno tiene que venir acá y poner cómo era el evento desde S uno pone quién es X, quién es en este caso T como se está moviendo en dirección X, Y y Z van a quedar iguales si se estuviera moviendo en Y entonces todo esto estaría en Y y acá en vez de X habría una Y pero sería lo mismo en el fondo y el tiempo también cambia tenemos que poner acá cuál es el tiempo, cuál es el X y ese va a ser el T' observemos que las transformaciones inversas que las vemos acá son las que tendría que hacer el que está quieto desde S' él ve esto y quiere ver cómo convertir en lo que ve S las transformaciones son iguales la única diferencia es que por supuesto en vez de X hay X' está cambiado el primado y la velocidad hay que ponerle un menos si cambia el signo por lo tanto en realidad especial cada vez que haya que hacer un cambio de sistema por decirlo de alguna forma es decir ver cómo lo ve otro sistema vamos a necesitar estas transformaciones de Lorentz hay que recordar que estas transformaciones de Lorentz se deducen de los principios y otra vez vuelvo a recomendar que para interiorizarse o por ejemplo si quieren saber cómo surgen estas transformaciones de Lorentz a partir de los principios eso está en la lista de vídeos de realidad especial donde ahí tenemos no sólo eso sino muchas otras cosas que hemos mencionado por arriba gracias 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 Gracias.